El gobierno canario está trabajando en el borrador de un plan para controlar que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Hace unos días el Ejecutivo se reunía con el sector primario para recoger sus propuestas. Saludamos ya a Alicia Banostende, que es consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Banostende, para contextualizar un poco en líneas generales de qué se encarga o debe encargarse la ley de cadena alimentaria. Bueno, la ley de cadena alimentaria se encarga de que las relaciones entre cada eslabón de esa cadena alimentaria, que va desde el campo hasta la mesa, pues sean más justas y más equilibradas y más transparentes. Y viene a defender un poco los derechos del eslabón más débil que suele ser el agricultor y el ganadero. Por eso se centra en que se cumplan los requisitos, por ejemplo, que existan contratos de compra-venta entre un agricultor y el siguiente comprador y que esos contratos tengan cuestiones tan importantes como el precio, las condiciones de pago y que incluso que el precio cubra los costes de producción de ese agricultor o de ese ganadero. ¿Se está cumpliendo la ley? Bueno, en general creemos que sí. Y de hecho el año pasado ya empezamos con esas visitas, hicimos pocas visitas, porque empezamos en el último trimestre del año pasado, hicimos cinco visitas de inspección y todas fueron positivas. Este año tenemos un plan de control más ambicioso. Y tuvimos esa reunión con el sector para presentar el borrador, que no tuvimos ninguna aportación a parte de las que tuvimos allí en la reunión. Y bueno, en este borrador, es un borrador que empieza con el control de productos agrícolas y ganaderos, el control sobre el precio, sobre la leche de cabra, de vaca y de oveja, y también sobre productos hortofrutícolas seleccionados, ¿no? Son hasta 11 frutas y verduras que hemos seleccionado con dos criterios. Primero, aquellos que tienen más diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor. Hemos detectado hasta un 600% de diferencia en productos como los melones. Y también el otro criterio que hemos utilizado son los productos más cultivados en Canarias. Por tanto, entre los cultivos están nuestros cultivos tradicionales, las papas, los aguacates, el tomate, el plátano, por ejemplo. Y después, de estos que te decía que tienen mayor diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el agricultor, pues productos como los melones, las sandías, los calabacines. Es decir, que hemos hecho esa selección para empezar por esos productos que entendemos que tienen o pueden tener más problemas a la hora de cumplir la ley de cadena. Y ese borrador, ¿qué medidas concretas incluye? ¿De qué manera se van a hacer esas inspecciones, esos controles? Sí, se va a detectar determinados artículos del cumplimiento de determinados artículos de la ley de cadena, como puede ser la obligación de una existencia de contrato entre el productor y su cliente, la obligación de que en ese contrato haya criterios mínimos, la obligación de pagar por encima del coste de producción y también otras cuestiones como las prácticas comerciales desleales o la pérdida de valor de los productos. Es decir, son muchas cuestiones distintas que se estudian. En cada uno de los productos se verá cuál es la situación más crítica o el eslabón más crítico y se irá a actuar a ese punto de la cadena. ¿Y qué pasa si se detecta un incumplimiento de esa cadena alimentaria? Bueno, si hay incumplimiento se instruyen los expedientes sancionadores. Hay distintos tipos de sanciones, como en todos los procedimientos, en todas las leyes, hay sanciones leves hasta sanciones graves y muy graves. Sabe usted que hay un debate recurrente en los últimos meses en nuestro país sobre los precios de la cesta de la compra. ¿Usted estaría a favor de topar los precios de alimentos básicos? Sí, lo que pasa es que es difícil hacer una regulación de ese tipo en un mercado libre como el que tenemos. Por eso la ley de cadena debería ser suficiente o podría dar resultados en ese sentido. Quiero decir, si nosotros tenemos una cadena alimentaria mucho más equilibrada, donde todos ganan un poquito menos, pero todos ganan, quizás al final tengamos también precios más justos para los consumidores. Es decir, que ese equilibrio, esa transparencia en la cadena debe favorecer también al final el precio que paga el consumidor. Estos días, señora consejera, hemos sabido también que el sector primario está enfrentándose al mayor sacrificio de cabezas de ganado, según el sector de la última década, por el aumento de los sobrecostes derivados sobre todo de la inflación, de la guerra en Ucrania. ¿Esto no se puede evitar de alguna manera? Sí, es verdad que hemos tenido un año muy complejo, casi un año y medio, dos años muy complicados para el sector ganadero. Es verdad que incluso los ganaderos mismos dicen nunca, ya hemos tenido una situación tan complicada con estos precios tan excesivos de los alimentos del ganado. Al final, la alimentación del ganado es el mayor coste que tienes en la explotación ganadera, por tanto, cuando crecen, bueno, pues la rentabilidad baja. Es verdad que hemos tenido uno de los mayores datos de sacrificio. Yo sí, bueno, en vacuno hemos tenido con respecto al año pasado un 20% más de sacrificio, pero si lo comparas, si comparamos después el crecimiento de la cabaña ganadera sigue creciendo, es decir, a pesar de los sacrificios que hemos tenido, seguimos creciendo en la cabaña ganadera. Tenemos un 6% más, por ejemplo, de ganado vacuno que en el 2019. También un 2,5% más de ganado caprino que en el 2019. Es decir, que a pesar de la difícil situación, bueno, hemos demostrado que es un sector muy resistente. Además, creo que también ha habido apoyos especiales, específicos para una circunstancia extraordinaria como es esta. Nosotros hemos podido dar hasta 30 millones de euros. Esta semana también sacaremos la orden con 8 millones y medio de euros más como pagos extraordinarios precisamente para compensar estos sobrecostes. También las otras administraciones, los cabildos, el Ministerio de Agricultura, algunos ayuntamientos también han dado ayudas similares precisamente para mantener la cabaña en un momento muy complejo. Y yo creo que al final, a pesar de las dificultades, hemos conseguido incluso crecer la cabaña ganadera. Con lo cual, bueno, yo creo que es un dato interesante y que demuestra que este es un sector que no solo es esencial, sino que es muy resistente y muy resiliente. Hace unos días estaba usted en La Palma para explicarle a los agricultores ese proceso de reparcelación, consecuencia de esa erupción volcánica. ¿Qué sensaciones se lleva? ¿Cree usted que saldrá adelante? Creo que tiene que ser la mitad, más de la mitad de ese apoyo para que se ponga en práctica esta fórmula. ¿Qué sensación se lleva de esa reunión? Bueno, son muchos productores afectados. Hablamos de unas 500 personas, con lo cual, bueno, hay de todo tipo de, digamos, de opiniones diversas. Hay personas que les gustaría empezar lo más pronto posible. Hay otras personas que saben que por sí mismas no podrían recuperar sus fincas. Hablamos de recuperar las fincas sobre la lava, ¿no? Igual que hicieron nuestros abuelos, que con pico y pala, ¿no? Y con barreno, pues consiguieron rehacer fincas encima de zonas de mal país. Ahora tenemos maquinaria mucho más moderna, tenemos medios y tenemos financiación. Y lo que estamos trabajando es un proyecto conjunto, para que no sea cada persona que vaya por separado, sino que hagamos un proyecto técnico conjunto, también a través de una regulación jurídica, también general, para la finalidad de buscar financiación, de tener un proyecto mucho más efectivo. Y también para buscar, también mantener las ayudas relacionadas al cultivo del plátano durante los años que dure la reconstrucción. Es decir, que durante esos años los productores sigan manteniendo las ayudas del POSEI, que son importantísimas en la renta de los agricultores. Y de esa manera que no perdamos a ningún agricultor. Le tengo que preguntar por el caso mediador, que ha salpicado a los dos directores generales de ganadería del gobierno. ¿Ha pedido a la jueza del caso más información o ya se le ha remitido todo lo solicitado? Ha pedido más información y ya se le hemos remitido más información puntual. También seguimos con ese trabajo desde la Consejería de Administraciones Públicas de, digamos, de investigación externa sobre los expedientes de la Consejería de Agricultura. No hemos detectado ninguna irregularidad hasta el momento y, bueno, seguimos trabajando con la tranquilidad que nos da saber todos los controles cruzados que tenemos en los procedimientos administrativos de la Consejería. O sea, trabajamos con fondos públicos europeos que exigen muchos controles, exigen que la persona que gestiona la ayuda no sea la misma que la que paga, no sea la misma que la que certifica ni que la audita. Entonces, por tanto, hay mucha independencia entre las distintas partes del proceso en una gestión de una ayuda europea. Y, por tanto, bueno, sabemos que en ese caso, pues, tenemos la tranquilidad de que ha habido mucha transparencia en la gestión de las ayudas. Y esa nueva información que ha solicitado, ¿más expedientes de gestión de la Dirección General? Más expedientes, sí. Pues, Alicia Van Osten, de Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Canario, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Gracias.